El partido 12 El pase en profundidad, muy buena habilitación de Rodrigo Vargas Para Emiliano Romero el centro, no puede el defensor ni el delantero Pero si la caza de lleno la pelota Alcides Peña, decretando el rompimiento del celofán En el Edgar Peña Gutiérrez, 1 a 0 Ganaba Oriente Petrolero 34 La respuesta en una jugada en profundidad Interpreta Jorge Joaquín Antequera de que hay falta Decreta la pena máxima Y en la ejecución se para a Helmut Gutiérrez Para decretar el gol del empate Se lanzó a la izquierda Arguello La pelota ingresó por su derecha El gol que daba la igualdad en el compromiso 57 del partido Tiro libre de Rosauro Rivero Y el remate Que aprovecha Gary García 63 La incursión por el sector izquierdo El centro El rebote Y de lleno Rodrigo Vargas no tiene dirección El remate 75 Por la izquierda la jugada de Leonel Morales Que buscaba el centro Pero la pelota se va hacia la portería de Arguello 82 Es por voy A través de Aldo Paniagua El remate La seguridad de Arguello 90 Alejandro Gómez No hay quien aparezca para Por supuesto darle al balón Y así el partido Termina Igualado En Valle Sánchez 1 a 1 Muy bien Ahora veamos las estadísticas Y números que nos deja este partido Juan Roberto Estadística general Los remates 11 El dueño de casa 10 La visita Remates al arco 4 es por voy 7 Oriente Petrolero Las faltas cometidas 17 El toro guarneño 14 Los verdolagas Los tiros de esquina 1 para el dueño de casa 3 La visita Los fuera de juegos 6 El equipo de guarneño 13 de la capital La posesión del esférico El 45% es por voy El 55% Oriente Petrolero